de la ciudad de Irradia. Gracias, Teodoro Rentería, amigas y amigos de Irradia, muy buenos días. Bueno, Teodoro, pues ya diste cuenta muy larga de la visita que dio recientemente la candidata Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república del estado de Morelos, donde muchos ya terminaron de entender que no es cuestión de méritos, no es cuestión de dinero, no es cuestión de encuestas, todo lo que tenga que ver con la repartición de cargos o de candidaturas a puestos de elección popular. Todo el mundo entiende que para acceder al poder tienes que tener la marca a tu favor, y en este caso, pues se llama Morena, según lo que dicen las recientes encuestas, donde pues presumiblemente no hay todavía una tendencia que pueda decir que a Morena le van a arrebatar posiciones importantes o el poder completo ahí en la entidad, falta que se desarrolle en muchos días de campaña, y a partir de eso es como empezaremos a ver si se equilibra la balanza o se alarga la distancia, eso lo decidirá el elector. Pero por el momento, por el momento, saben que quienes deseen acceder al poder, bueno, pues dicen, ahí está el partido hegemónico que se llama Morena, todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere una repartición, pero Claudia Sheinbaum, pues les hizo ver que no, que esto no es una cuestión democrática, y aunque lo pregonen, es mentira, ningún partido es democrático, ningún partido, si no, no estaríamos viendo que en todos los institutos políticos hay deserciones y conformidades, es que yo tengo más gente, yo tengo más popularidad, yo tengo más cuadros, en todos los partidos se decide de una manera popular el tema de de quién va a ser el abanderado, ya sea con el dedote del presidente, en este caso si es del partido del poder, o si es de algún consejo de sabios, una plutocracia, pero en todos los partidos pasa lo mismo, diste cuenta muy ampliamente, mi querido Teodoro, de lo que le pasó al senador Sergio Checo Pérez, pues qué oso, la verdad, este señor, que se inconforma y está esperando a la candidata, y luego ella dice, acepta el resultado, ya iba caminando atrás de ella, y sí, lo voy a aceptar, doctora, o sea, ten dignidad, cuate, si ya dijiste que no ibas a aceptar ese resultado, no, no, no te exhibas de esa manera, sí, y la señora ni siquiera se detiene a verlo, qué indigno, de verdad, qué, qué, qué escena tan lamentable, hay que tener dignidad para la política también, ¿no? De, sí, doctora, así lo haré, doctora, o sea, por Dios, en fin, pues resulta que el Partido Verde también ya tiene nuevo dueño en el estado, y resulta que ya en la heroica Cuautla, pues que andan postulando a un cuate para la diputación local que se llama Alejandro Smith, que era, este, sé que es abogado, y que anda ahí muy metido en la grilla, hace años que no se sabía nada de él, y que andaba organizando hace mucho tiempo, pues como que cursos, o talleres, o simposios, vaya usted a saber, ya se iba a parar ahí a la Cámara de Diputados de San Lázaro, llevando a sus alumnos o agremiados, a que se tomaran la foto, pues nada más ahí en la entrada del restaurante Los Cristales, porque nadie lo recibía, pero bueno, actualmente creo que ya tiene una buena patrocinadora, que va a ser la nueva dueña del Partido Verde, y ahí lo van a clavar de la diputación local, y esto ya acaba de desbaratar también que hay muchísimos cuadros que en su momento estuvieron jugando con diferentes partidos políticos para las postulaciones en Cuernavaca, en Xutepec, en Temisco, en Cuautla, en Atlatlaucan, al final de cuentas, va a quedar exactamente lo mismo de lo mismo. Algunos cambios habrá, sí, pero son menores, cuadros nuevos, no, no va a haber. Aquí van a votar por marcas nuevamente, no van a revisar los cuadros, no van a revisar nombres, salvo contadísimas excepciones, y ahí va a estar el asunto. Eh, ya les dijeron, ¿no? Aguántense y cállense, y si Cuautemos Blanco y su hermano Ulises, eh, van a andar ahí, este, moviéndole todavía porque les dan manga ancha allá en Ciudad de México, pues ya no es ni siquiera culpa de ellos, fíjense, esto es porque allá en Ciudad de México es el que mejor se pueda mover. Díganme ustedes si no pareciera que estoy hablando del PRI de los ochentas, los noventas, y los dos miles. Es exactamente lo mismo, nada cambió, solamente la marca. Teodoro, mi comentario. Radio.